... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Buenas! ¡Viva, Polito! ¡Vamos! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos! Conred, poned cordo ahí... Conred, conred cría ... ¡Conred, conred! ¡Venga, viene, viene! ¡itero! ¡Ven, Dual! sampen! Bailamos al mando. Bueno, questions, the 5 ... the should be Krank. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¿Altráyanos? ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!